Pero no, o sea, le entran llamadas ni nada. Amor, yo me encargo del pollo. Yo me encargo de los papas. Dani, entonces yo me encargo de ti. Ah, bueno, de los platos. Yo aquí estoy enseñando unas papas, tú dices, pues... Pero hay que traer, hay que... ¡Ay, no! ¡Lobito! Quedó, 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 pero quedó. No, te quiero decir, quedó. Pero yo no sé por qué viene por los platos y yo soy la que tengo que llevar los platos. Pero eso por qué los has traído, pues. Pues a usted qué le importa, igual todavía no tiene listo nada, pero no vas a caer. Ay, no. Ay, así es como empiezan los problemas. Ah, pues que, ¿cómo es que tiro esta cosa? ¡Ay, tira el pollo a la agua! ¡Pero! ¡Aleita, el plato lo vas a... ¡Al agua, mureven! Dani, el pollo necesito, yo pop. Yo pop y caotengue. Venga, tíremelo en la mano. En la cara, tíremelo en la cara. ¡Ahí, ahí! Ya la tíre, la tíre. Tíreme, tíreme, papas, por favor. Papas y pollo, por favor. ¿Dónde cae el plato? Yo lo veo. Yo también necesito... Yo también necesito un platico para entregar un pollito. Voy. Papas y papitas. Ay, pero se me perdió un plato sucio ¿Dónde están los platos? No hay un plato Aquí está Prima Aquí está Prima Déjame Bueno, lo has lavado Ahí está para lavar Amosito, pon esos pollitos Pon esos pollitos acá, ve ¿Puedes caer? Ay, huevo de puta Dani, termina de lavar vos Dani, termina de lavar vos Y pasale el plato para acá Pásame que se me va a ir el pollo Se me va a ir el pollo Se me va a ir el pollo Tengo que esperar porque no como un pollo Corra, corra Sí, sí ¿Cómo que no? Por él pasa Eso, eso, eso Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, no, conado En el suelo lo puedes tirar conado Ah, ok Lleva el pollito Ya, ya lo puse, mi amor Ya, ya No, 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 otro Necesito otro pollo aquí, amor, en este Lo estoy fritando, lo estoy fritando, amor Espera Déjame esta, pa' favor Déle, déle, juicio Una papa sola Ay, papa, mira Se te va a estacar Tiene la papa Vejame el pollo Ah, pero yo no puedo coger el pollo Ay De la vuelta, de la vuelta Se va, se va, se va Se va el pollo, se va el pollo Con la papa Se fue Ay, ¿qué pasó? Se fue, se fue el pollo con la papa Pollo y papa, pollo y papa Ahí estamos, coga la misma Necesito una papa Mira la papa, ahí la tiré Ahí estamos, la papa Ahí está, ahí está, yo la tiré Ya la vi, ya la vi Ay, ¿cómo cayó eso en la mano? No, 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 no Alea está, pero era propio pasando por el borde Se va el, se va el, se va el, se va el, se va el Plato, plato, plato Pollo y papa, mi amor Necesito una papita Tíreme una papa, por favor Déjame coger el plato, amigo, que ya tengo el pollo acá Gracias Sí, 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 sí Tíreme coger el pollo, necesitamos una papa, no lo hayas entregado Mira la papa, ahí la tiré la papa Ay, ¿quién me cambia? Ahí tiré la papa La papa, la papa, la papa, la papa, la marina Más papas, mire Pásame un pollo, tiré la papa Por entregarlo, por entregarlo Se va el, se va el, pollo, pollo Voy a entregar ese pollo, hay un pollo por ahí Sí, hay un pollo, sí, Tim Hay un pollo, hay un pollo Hay un pollo, hay un pollo, hay un pollo Hay un pollo, hay un pollo a la vista del mar Una rama, una rama Unas papas Pásame un pollo, tiré la papa Falta una papa, un plato, un plato Aquí, 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 aquí ¡Quita, aquí, aquí, aquí! ¡Entregale, entregale! ¡Uy, ganorré! ¡Hue, puta! ¡Pero pasárselo! ¡Ah, pero pasárselo! ¡Uy, hue, puta! ¡Presión! Nunca había tenido tanta tensión en la vida ¡Ay, hue, puta! Listo, se tiene, se le tiene, se le tiene Cuando se vea esa puntuación muy bajita Para las tres estrellas es porque es una calentura de mundo Sí, claro Sí, ya lo debemos como deducir Tres, sí Claro Y no debería ser así Bueno, sí Tienes tú ¡Que le falla! Lleguenos, Uber, Uber, lléguenos Uber, ney Weimar ¡Ay, Uber! A ver, el negrito Amor, a la final no descubriste cómo salían los mundos secretos de Kevin Por ejemplo, este día lo habíamos jugado también Yo este no me acuerdo cuál Esto se mueve a los lados y tiene dos cosas abajo para uno ir entregando los pedidos, se mueve en la mitad Como si fuera un... Entonces, tonto que yo por qué no me acuerdo, marica, de esto Pues sí, es como está diciendo Aleja Amor, yo me encargo del pollo, yo me encargo del pollo Y no tiene que entregárselos a él Me caí Me caí Hay que mandarlos allá para sentir Allá están las bailas Exacto Y aquí están Entonces, muchachas, ¿qué les parece si cambiamos las... Tenemos que lanzar el... Si cambiamos las... las bailas y las ollas Traigamos las ollas para acá Las pailas para acá, las ollas para allá ¿Por qué? Miren el arroz donde está Porque nosotros tenemos el arroz al lado de acá ¿Cierto que sí? Claro Sí Sí, o nos tiran ustedes a nosotros en la... Pero es más fácil si uno saca, ¿no? Pero es que igual... No, entienden Como quieran Que es arroz, carne Todos tienen arroz y... Y... Y tortilla Pero como nosotros tenemos que picar el pollo No, primo, no nos da para cambiar las ollas Porque nosotros tenemos los picaderos al lado de acá Sí, no Es mejor que nos tiren el arroz Sí, mejor tirar el arroz Y... 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 Nosotros solo podemos armar como acá Y ustedes armar todos ahí ¿Y qué tal que una persona se quede en la mitad tirando pa' allá? No... repartiendo Repartiendo Muy buena idea ¡Ah, sí! Eso me gusta Eso, Dani Fantástica la idea Dani Dani Inaugúrelo Bueno, ya decidan Decidan Yo me quiero encargar del arroz Dani, inaugúrelo ¿Quién se queda en la mitad tirando pa' allá? Parece que me pase yo Pues yo ni parece ser Dani Yo el pollo y tú la carne, ¿ok? Listo, yo la carne Yo la... Pero a Erika le quedan... Pa' la izquierda Sí, está ahí crisis Y la tortilla aquí está Amor, te tiro las tortillas también Ya tengo dos... Sí, mándame la tortilla a mí y yo armo Ajá Hay que pasarle un plato Hay que pasarle un plato Ya yo les paso el plato Mira, amor, te los pongo acá Exacto Y ya nosotros los terminamos aquí Pónganlo ahí Y ya ustedes los terminan Ustedes los terminan de armar allá ¡Ay, maricul! ¡Ay, pues, puta! ¡Se cayó el plato, hermano! ¡Se cayó! ¡Ah, con orrea! ¡Se cayó el plato! ¡No, marica! ¡Ah, marica! Eso está más heavy que nunca Se le quema la carne Listo Amor, yo creo que cuando ya esté listo Tú lo pones acá Y yo se los paso para allá Sí, sí, mi amor Ay, para eso Se mueve para todos los lados ¿Ves eso? Listo Bueno, a ver, ¿vamos a empezar, no? Sí, sí Ya tenemos como bien craneadito Como la vuelta Yo les tiro Yo les voy a mantener De a dos de cada cosa Listo Sí, yo creo que ya Tenemos poquito más De arreglar la vuelta Sí, así está Danilo Esa idea de la mitad Es fantástica Sí, pero Sí, porque Yo por eso Súper bien Que Daniela, mejor dicho Yo siempre lo he dicho Te lambé Te lambé Yo le dije Llega Lamba, lamba Que están echando A ver, a ver Listo Todos a sus puestos Posiciones ¡Wiii! Let's go Tiene pollo Arroz Mola arroz Morel arroz No importa Yo soy pollo No el arroz Que es el que más se demora No importa Cualquiera Me ha muerto Ay, tengo que estar aquí Ay, ya me ha cortado Sí, todavía me complico Los botones Muchachos Usted tiene el toalla Ahora, es que le va a tirar un hito más Lo voy a pasar Eso aquí, primi Más arroz, amor Voy, amor Pero yo necesito acá ya un plato Para poner el Ya aquí, aquí Sí, ya mandé uno Dos Ahí van los Ay, marica Me cae Yo puedo combinar aquí Ya tengo dos ahí Y hay que entregarlos en esas mesas, primo Y pilla A los comensales Entregaron algo mal Arriba, arriba, arriba Eso es enorme O no Claro Entregaron algo mal Entonces, ¿qué entregue yo? Le metieron pollo y carne No Al único que iba No No, si yo lo agarré Que estaba en la mitad Y le metí el pollo No, porque ya le había metido la carne Usted No Ah Estaba en la mitad Sí, yo le metí algo Amor, tú ¿Por qué le metes? Si tú no tienes que meterle Son ellas Yo te paso el plato Con el arroz Y el taco Para que ellas Ya lo terminen Amor, porque es que ellas También me habían pasado Un plato con carne Yo no le pasé nada a nadie Yo, yo, yo Ah, estoy bueno Perdón, amor, perdón Yo no necesito pollo Y nosotros Yo no necesito tacos Amor, enfócate, por favor Amorcito El arroz El arroz Muchas gracias El arroz Y el taco Gracias Me podrían pasar más pollo O carne Lo que sea Uy, sí, amor Ese arroz está listo Que metiste en ese taco Sí, ya En qué momento tan rápido Yo ya lo hice Primero va la carne Claro, amor Me llaman Flash Tengo ni un plato Yo ya tengo una carne aquí Primero va con una carne Que Alea ya tiene ahí Y yo necesito un... Si quieres póngalo en el piso, primo Ve, ahí va otro, ahí va otro Eso es lo que tenía pensado Pero Daniela vino para acá Yo no sé quién me puso aquí una carne Entonces yo Plato, necesito un plato Ese ya está No tengo arroz Mora, arroz, por favor Y platos Ajá, lo tengo Tener ese platico ahí Dani, nosotros para ir cambiándole a Johnny el plato Sí Ajá El pollo acá No sé por qué tengo un pollo acá Dani, la carne ya está Tacos Tacos, gracias Don repartidor Restado el taco Aquí está difícil Póngala ahí, prima Lleves el... Necesitamos Primo, pásenme ese que tiene acá listo, huevón Aquí ya está listo Ahora ya mirando para el oriente, ve Ahora acá no tiene que lavar Sí, menos mal ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Mora, arroz, arroz, amor ¿Qué fue la coro? También, entregué Yo la pongo, ya la pongo Listo Estoy sacando Voy a sacar el pollo acá Exacto Saca el pollo Porre, sacar está vuestro ¡Ya ganale! Y necesito un taco con arroz Véalo ahí detrás Ah, ya lo vi, ya lo vi Páñame, suelte ese plato Lo puse por allá Entre panes Bueno, estoy acá Mora, arroz, porfa Primo, Carmen Por aquí, tan Ese platico es importante Un taco con arroz, por favor Por acá Ahí está, ya Otro taco con arroz Carne, carne ¿Qué es lo que me da? ¿El arroz? ¿Cuál te dan esa carne? Arroz, arroz Arroz, pa Ese, Dania Me lo tiraste al agua, amor Tírame otro arroz, por favor Al agua nuevamente Es cariño al agua, amor Es con cariño ¿Puedo entregar esto o eso es en orden? Sí, está bueno, Dani Pero ya lo que viene son carnes Así que pilas Pídame, pídame Tacos, tacos Ahí se quema la carne No, no, Dani Pero eran carnes Tacos con arroz, por favor Tacos con arroz Eran carnes, Dani Tacos con arroz Eran carnes Arroz, amor Arroz, 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 arroz Tacos con arroz ¿Por favor? Dania, ahora si mete ese pollo Sí, boa ¿Y dónde está la olla? Tacos con arroz Arroz, amor Por favor Y tacos Listo, ahí está está listo. Póngalo en el piso. Arroz, amor, más arroz. Vamos mil, hay colorrea. Nos dicen los cocineros masterchef, nos dicen. Parece fantástica. Esa idea es fantástica. Mira todo lo que hicimos, Marika. Uy, conorrea, no. Marika, ¿y lo vas a comer? Lo hicimos perfecto. Sí, hagamos un pausa activa. Yo lo quiero como galletitos. Está bien.